Luego del desolador panorama a los que se enfrentó la familia de Ricardo González Cepillín al enterarse que su nieto Eddie estaba luchando en contra del cáncer, miren, parece ser que la esperanza está más viva que nunca. ¡Qué bueno! El nieto de Cepillín no dará marcha atrás. Continuando su lucha contra el cáncer, Eddie, nieto del mítico comediante, recibe mes con mes sus quimioterapias que hasta el momento han eliminado el 70% del tumor que se aloja en uno de sus pulmones. Sentí que se me aflojaron las piernas, sentí un dolor en el pecho horrible. Es indescriptible el dolor de cuando sientes que uno de tus hijos no ves qué hacer, o sea, quieres quitarte tú el corazón y darse, no sé, o sea, no hay palabras de describir qué hacer, o sea, es bien, bien duro. Y ahorita pues estamos más contentos porque vemos esa mejora que dice mi hijo. Sabemos que todavía le falta un camino largo, pero se le ve en su semblante de cuando él ingresó, ahorita se le ve otra carita, entonces vamos viendo ese progreso. Con tratamiento y los cuidados debidos, el panorama tanto para Eddie como para su familia es alentador. Me dicen que hay que seguir echándole ganas, que ya se achicó, o sea, no es todo lo que me dicen, pero sí podría ser, me dice, si Dios quiere van a pasar una feliz Navidad, entonces eso imagínate, que eso deseamos todo la familia. Y aunque las cosas poco a poco van mejorando, el miedo de poder perder al menor de sus hijos está latente en Ricardo González Jr. Desde cuando me enteré, tuve todo el miedo y entendí el dolor de Maribel, y Maribel está haciendo la mejor terapia, trabajar. ¿Qué te queda? O sea, de alguna manera distraerte. A mí la gente, mucha gente pensaba que nosotros habíamos dejado de trabajar, y no hemos dejado de trabajar nunca, no se puede. Una es que no nada más soy yo, o no nada más es él, está mi mamá, está su mamá, su mamá de Eddie, o sea, mi esposa. Estamos todos. Estamos todos. Entonces ahí nos turnamos y nos hacemos bolas, y estamos en el hospital y luego venimos a Imagen, y aquí nos regresamos al hospital, y entonces todo tiene que seguir caminando, porque también tenemos que comer. Claro, y con esta situación, evidentemente los gastos aumentan, con más razón hay que trabajar. Exacto, pero a muchas personas de repente nos cuesta trabajo seguir este patrón de actitud, de repente ante ciertas circunstancias nos sumimos en la depresión, estamos ahí metidos en, no es que ahorita necesita toda nuestra energía puesta ahí para que vea que estamos con él y vea que estamos ahí todo el tiempo disponible, y esta parte romántica es, porque yo mismo soy así, esta parte romántica creo que es buena para algunas personas, sin embargo, creo que la parte resolutiva de decir, no, a ver, él tiene que seguir aquí y yo tengo que irme a trabajar para sacar para sus medicamentos, para todo, es admirable, y agarrar esa fortaleza y decir, pues sí estoy preocupado, pero me voy a ocupar, creo que es lo aplaudible también. Y en este caso particularmente, Eddie ha sido el que luego les echa la porra, no, yo estoy bien, todo va a pasar, que tiene una sonrisa, que hay alegría. Siempre está sonriendo, siempre, pues lo ha contado justamente, Cepi es, no sé, es de otro mundo, es admirable, la verdad, y qué buena noticia, también decirlo así, que el 70% ya ha quedado eliminado de este tumor, así que que vayan por ese 100% y yo sé que va a pasar muy pronto.